¡Adiós! 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 Desalizamos a todos los corredores y corredoras. La premiación se hace diferenciada. Las categorías que corrieron hasta recién, las que fueron por tiempo, ahora en nuestro centro de cómputos, estamos terminando, Carlos Fiera, con las pantallas. ¡Mirate! ¡Queremos un calde de mujeres! ¡Estre 2-19, autoimpresora! Se cumpió el resto, Arantaro Pobres, F-2-19, autoimpresora. representan artesanías con el número 316 se prepara Ignacio Mader su nombre es Gabriel Mader auspicia este corredor la Santa Muñeca el número 317 el de Ramiro Soar su delgán y jueves representan al arquitecto Patruchatay con el número 318 el número 395 el de Ramiro Soar su delgán y jueves representan a Madera y la Jerezca el número 396 ya lo pueden hacer para San Luis Feliz Oliva lo acompaña Mariano Oliva representan a La Verdad la Jerezca la Jerezca se levanta la Jerezca la Jerezca la Jerezca la Jerezca el número 396 el número 396 Gracias por ver el video.